Muy buenas grupos, ¿cómo andamos? Estamos aquí en otro capítulo más de Onimusha Vamos por aquí, que se abrieron las puertas A ver qué hay Estamos jodidos porque con Oyu no tenemos nada Notas del ascensor Vamos a leer más Bueno, solicitud de reparación A pesar de haberlo solicitado una y otra vez el ascensor aún no está reparado Esta situación es completamente inaceptable Y va pasando de castaño oscuro Ya dije que el ventilador del techo no funciona Porque no había viento ¿Qué es lo que pasa? Si el señor Romunaga se entera de esto Vais a lamentar no haberme hecho caso Volver al trabajo inmediatamente Firmado Chokichiro Kinoshita ¡Ostras! ¡Dios! Que no lo he visto ¡Mierda! Oye, ¿tú cuánto aguantas? ¡Oh! Que se explota, ¿no? Menos mal que lo he visto venir ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Yepa! ¿Qué es esto? Líquido mágico No sé para qué sirve Vale, a ver Esto no funciona entonces, ¿no? A ver No, no tiene pinta de que esto funcione O sea que por aquí nada A ver, por aquí ¿Qué son? ¿Como carne esto que hay colgado por aquí? A ver, ¿qué es eso que he cogido? Más importante de todo Esta botella contiene un extraño líquido púrpura Que te hará recobrar un poco los poderes mágicos Amigo, vale Pues vale Pero por aquí nada Seguiré por la otra puerta, seguro ¡Hostia! ¡Cabrón! Vale Venga, ven Ven Ven, que te espero ¡Uh! ¿Qué te ha parecido? ¿Eh? ¿Chiqui? Mierda ¡Chiquitín! ¡No, no, no, no! Estos no, estos no Con esta no, por favor Que no quiero Que se ponen ahí Se ponen ahí como unos tontos Y la verdad es que no me apetece Pam, pam, pam Ese seguro que tiene el mapa, seguro No creo que tardemos en conseguir más el mapa Dime que esto es el mapa, por favor Vaya pintura Tengo mal conocimiento ¿Cómo? Ah, vale Que está detrás de la pintura Y como Y como lo puedo ver Pues nada No puedo coger Pensad que era un coger Que podía coger Nada, es que aquí se puede ver A través de las paredes Por lo que veo ¡Wow! Soldaditos Estos son nuevos, ¿no? Mierda Mierda Me van a matar Porque creo que es la experiencia ¡Eh! ¡Ah! ¡Que lo hago fuego! ¡Hostia! ¡Que lo hago fuego, chaval! ¡Hostia! ¡Y que claro! ¡Vale, vale! ¡Eh! ¡Eh, cabrón! O sea, a ver Te proteges todo el rato Y ahora me estás tocando los webinars ¿Cómo es esto? ¡Claro, claro! O sea, mira O sea, de verdad Pukakes no, ¿eh? ¡Bueno, hombre! ¡Ah! Me matarán ¡Claro! Justo Justo se acaba No te jodme Cago en tu madre ¿Qué te ha tomado por saco? ¡Hombre! ¡Qué asco de bicho! ¿Esto qué hace? Esto no hace nada Nada, a ver ¿Qué hay aquí? ¡Eh! Me ha parecido súper injusto, ¿eh? A ver Medicina Bueno, al menos tengo medicina Es que, joder No tengo No tengo Todo lo que tenía paullo Yo no lo tengo ¡Oh, el mapa! Ese es el mapa ¡Qué bueno! Vamos a ver el mapa A ver Santuario Ni A ver Vale Creo que volveré para atrás Y cogeré esa entrada Vale Vamos a ir para atrás Voy a entrar ahí A ver, Oyu, por favor Eso es mi niña Eso es mi niña Mierda Bueno, voy a matar Porque al final es experiencia Si no me matan ¡Uh! ¡Uh! ¡Súper contra! Un pedazo contra que he hecho Soy el mejor No puedo abrirla La puerta está cerrada Al calicante Y por el otro lado Ven, que putada Nada He venido para atrás para nada Lo único para conseguir un poco de vida Que me viene ni... Ni que lado Vale Vale, vamos a hacer esto A ver Si Coge las cosas Es que no les quito nada Y no ayuda esto Nada ¿Habéis visto que no... No, no me ayuda No me ayuda La niña es Vale He cogido la vida Que es lo más importante Eh, de verdad O sea Iros a tomar un poco Por culo, ¿no? Oye, niña A tomar por saco, tú Venga, hombre Estás tocando las pelotillas un rato Tía O tal Era mejor que tú, ¿eh? Vale Creo que había un grande por ahí No me da mucha esperanza Vamos a coger esto No sé si me dan vida Vale Vale He conseguido otra vez Oye, pues igual la magia de Oju no es mala, ¿eh? Lo demás es que hay que tener... Hay que estar golpeando y... Y no sabes si te va a dar vida o no te va a dar ¿Y algo? ¿Cómo haces eso? Esto es una puerta, ¿no? Sí, esto es una puerta O sea que podías ir por ahí Es una puerta Vaya, hombre Oh, oh ¡Oh! Vale ¡No! ¡Bien, vida Toma ya ¡Eh, je, je! ¿Ago más? Vamos por ahí Vale, el otro ha muerto O había que aguantar igual Bueno ¡Qué maldad! ¡Uh! ¿Cómo no? ¡Cocodrilo! ¡Oh! ¿Qué es eso? Es uno de los que absorbe, ¿no? Las... ¡No! ¡Mierda! Este no Vamos allá Vale, he conseguido un par de vida Vamos a darnos otra vez magia Toma ya Bueno, estamos conseguiendo mucha experiencia, ¿eh? Con no yo, ¿eh? Yo pensaba que iba a sufrir más Pero, hombre Estoy sufriendo Pero... ¡Mierda! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Hay que aprovechar la magia! ¡Uh! Es que no sé si... ¿Le estaré haciendo algo? Vale, sí Le estoy haciendo algo ¡Oh, dagas! Ah, no Espera Que eso es para lanzar No es nada Que... No es que sea algo bueno Vale, a ver Es bueno Pero yo no estoy lanzando nada Entonces ¡Ven aquí! ¿Qué es eso? Dagas Pensaba que era algún objeto importante Porque el tío, como era fuerte A ver ¿Aquí qué hay? A darga ¿Qué es eso? ¿Qué coño era eso? ¿Dónde está? Ah, darga Ah, que es un escudo Perfecto Venga Yo quiero un arma No un escudo ¿Sabéis? Porque... ¿Quieres esto? Parece que puedo Atravesar el muro Ah, ¿qué es esto? ¿Quieres atravesarlo? ¿Por qué no? ¿No puedo ir por ahí? El puente de la niebla densa Oh, misterioso Esto me recuerda Al sábado Dasmes Vale, vamos a ver Un poco de magia Perdió magia Bueno La verdad Que esto El bukake Es la hostia El bukake Es un poco La hostia Y menos mal Que Oyu Tiene una magia Que es un poco decente Porque si no Si no Estaríamos jodidos Coño, chaval Otro más Oh Me da golpe Vale, así no me hace nada Y yo sí Eh, eh Venga Perfecto Lo que pasa es que no se perderá Ahora la magia Seguro que sí ¿Ah, no? Vale, pero Sí que la pierdo En dos segundos Nada, venga Tú da vueltas Vuelta por ahí Oye, Oyu Yo Yo solo Yo solo digo una cosa Tanto a ti Como a los demás personajes Si tienes a uno delante No vayas a por el de atrás No sé Digo yo, ¿no? Digo yo, vamos O sea, yo no Me cargo el que tengo en el suelo No le dejo ahí vivo Oh, ¿esto qué es? Oh, para guardar Qué bueno Quiero guardar Quiero guardar Que Que igual me muero Bueno, yo nunca Nunca lo sé 19 partidas guardadas Ya Venga No Quiero esto Oh, una espada Espada nueva Espadita Ah, sí Ah, joder Espada blanca Una legendaria Espada Ah, ya me la he puesto Vale, vale Venga Venga, venga Por casa Me la he puesto, ¿no? Es que no me fío, ¿eh? No sé No me fío si me la he puesto Ahora Vale, ahora sí que la he dado Ahora sí Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno ¿What? ¿Qué coño es esto? ¿Dónde estoy? ¿Por aquí? Oye, ¿dónde estoy? ¡Uh! ¡Ostras! Esto sí ¡Ostras! Bueno, no Tampoco es que hay otro ataque ¡Hola! ¡Holi! Venga, magia, magia ¡Ah! Como soy pequeño ¡Cógelas! ¡Cógelas! ¡Pero cógelas! ¡Hijo! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Oyu! ¡Perfecto, eh! ¡Perfecto! ¡Hala! Venga, toma por culo por ahí Esto es la flauta sagrada La flauta sagrada Para ir para ir para atrás del todo La verdad Vendría muy bien Es que Te dan la mejor arma La mejor arma del personaje Cuando ya no le vas a usar Prácticamente Porque ahora solo tengo que volver para atrás Venga, voy a usar un poquito Es que tampoco tengo escudo O sea No sé si os acordáis Que siempre lo estoy diciendo Que las armaduras de Oyu No son escudos Ya tenemos 12 experiencias Eso la verdad Que está muy bien ¡Muérete! ¡Ahí! ¡Cómo te he pillado! ¡Cómo te he pillado! Ahora que tengo un arma buena Ahora que os estoy jodiendo Bastante para el pelo Os estoy dando por saco ¿Verdad? Ahora sí, ¿no? Ahora sí que es cuando lo hago bien Venga, sí Traspasa la pared El depósito de agua Bien Eso es Venga Me he cogado la experiencia Que nos vamos Joder, otro más por ahí Venga ¡Muérete ya! Ahora que tengo la mejor arma de Oyu Ya nada Ya todos sois mierda No valéis para nada Oyu, hija Matales Así me gusta Aciertas Aciertas a la primera Sí Quiero subir la escalera Vale Es que la experiencia es importante Bueno, oye ¿Qué pasa? Pues ya no peleo con vosotros Hala Por gilipollas Bueno Venga 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 Toma un poco Tú también ¡Eh! Por fin Has aprendido ¿No? Que hay que matar Al del suelo Primero Enhorabuena Oyu Te ha costado Pero lo has hecho Como se nota Que ahora hay que volver Para atrás Porque te están saliendo Mogollón de Mogollón de enemigos La verdad Se nota mogollón Mogollón Me pregunto Si manejaremos A todos Al final O solo A unos pocos Esto no se lo voy a hacer Mierda No me jodas Que son Los caballeros O sea A por jodas Que veo Con vosotros Y paso de la experiencia Con vosotros En cierta manera Toma ya Por gilipollas Un contra Mierda Otro más Mátalo Oyu tía De verdad Ahora es cuando Ahora es que Como lo hiciera Como hiciera Lo que yo hago Estaría yo muerto Estaría yo muerto Y menuda gracia ¿Esto qué es? Armas secretas Uy va No lo he cogido ¿Qué es eso? El jefe del clan Yagyu Desciende del clan Oni Intentó dominar A los demonios Por todos los medios El clan Oni Empleó todos los recursos Que disponía para crear Un gran poder Llamado Onigenbu En el santuario Aunque esta arma Fue la causa Del ataque Y la destrucción Del clan Oni Consiguieron Consiguieron Esconderla Antes de que Los liquidasen Antes de los liquidasen Joder Y aunque está oculto En algún lugar De la isla Se dice que Solo aquel Que tenga sangre Oni Podrá recuperar El gran Onigenbu Vamos El prota Seguro No lo dudo No lo dudo I brought this at Your mother's request My mother Lo sabia Even in the afterlife She thinks of you You can defeat the demons And even Nobunaga With it Use it to avenge your mother For you Si Plauta sagrada Toda la experiencia Hasta 13 Esto lo podía saltar ¿No? Hostia 14 15 Chaval Vale Entramos Ven aquí ¿Qué es este? Hostia Que hay un arquero Ahí arriba Por lo que me faltaba Ahora Lo que me faltaba Un arquero Toca pelotas Dos arqueros Toca pelotas Voy a mejorar Y voy a guardar Porque Voy a mejorar La armadura Oh nivel máximo Que bueno Voy a mojarar Las piernas Oh Que poquito Le queda Vamos a guardar También Vamos a seguir Un poco Porque Tengo mono Que además No he cogido El Vaya Muy bien Esto de aquí No lo he cogido Y esto es un arma nueva ¿Qué será? ¿Qué será? Será el arma nueva Un martillo No me lo esperaba La verdad es que no Me marcho de aquí Porque los arqueros Son una Jodida Mierda Hostia Oh Los grandes No aguantáis Esto eh No quitará mucho Pero Voy a coger la experiencia La experiencia Oh No No Esto no quiero cogerlo Ahora no Voy a abrir un poco El martillo Porque lo tengo que usar aquí Al fin y al cabo Presentación Mala señal Jubei Kotaro Jubei Kotaro Descobre la verdad sobre Oyu Que solo parece que Alguien viene Bien, voy a manejarlo, vas adelante. ¡Vamos adelante! Es tú. I know who you are. You're an agent from the Oda Clan. You can fool Jube, but you can't fool me. I don't know what you're planning, but you better stop hanging around Jube. I'll let you live, if you leave now. No, you got it all wrong. Shut up. You have to believe me. Just listen for a moment. Please believe me. Wait. Espera. Está claro. Oyu no es Oyu. Oyu es Oichi. Seguro que es la hermana de Nobunaga. Segurísimo. Bueno. Vamos a cambiar de arma porque es súper lenta. Iba a decir, va, la dejo ahí un poco, pero va a ser una mierda que te cagas. Estoy perdiendo vida, lo tonto. ¿Qué es esto? Setas. Vamos a sacar también. ¿Alguno me va a...? Ah, ese se lo voy a decir. Alguno me va a dar vida. Paso de estos peces porque... ya me están quitando la hostia de vida. ¿Me está poniendo jodido o soy yo, la verdad? Es que no lo entiendo. No. Que he tenido que apuntar a este. Es que, a ver, ¿por qué apuntas a los mierdas, tío? No, no tengo. No tengo magia. Me van a matar. No quiero... No quiero darme pociones. Uh. Muy bien. ¿Qué pasa? Vida, vida, vida. Vida, vida. No me quiero... No me quiero dar esto. Muy bien. Muy bien. No sé cuánta vida tienen estas mierdas. No sé cuánta vida tienen estas mierdas. Por fin. Uh. Es que no me quiero dar eso. De verdad. No quiero dármelo ahora. Hay otro más ahí. Es que... Oh. Y me va a dar eso. ¿Cómo está el parorama, macho? No. No. Bueno. Voy a darte con esto un buen rato. Otra vez. Voy a darte otra vez. Voy a darte con otra arma. Con esta. Venga. Ah. Ah. Bueno, a mí me va. Ah. 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 Un poco... A ver. Una llave de hierro que debe insertarse en alguna muesca. Vale. Pues bien. Nunca me lo hubiera imaginado. ¿Sabéis? Encontré una puerta secreta al final de la escalera. ¿Quiere subir por ella? Sí. Está dando hipo y todo. No. No. Arqueros no. No. No hay otra. Tengo que usar la más que encontrar. Venga. Venga, que está jodido, pero se puede hacer. ¿Se puede usar aquí? No se puede usar aquí. La puerta está... Bueno, claro. Está cerrada desde el otro lado. Pues nada. ¿Dónde habrá que usar esa cosa? Paso de matar a estos. Voy a ir a la otra habitación. Paso porque me van a quitar más vida de lo normal. Y me voy a enfadar. Ya me enfada bastante esto. ¿Cómo no? Eh, venga, venga. Que te estoy dando, eh. Es que no sé cómo contraataco eso. No tengo ni idea. De verdad, no tengo ni idea. A ver. Tiene que haber algo por aquí, seguro, para poner. Tiene que haber algo. Aquí. Esto es para subir fijísimo, además. El mapa que me dice, por cierto. No. A ver, mapa. Mapita. Es que si voy por ahí. Vale. Si voy por ahí arriba, no va a haber nada. Lo que voy a hacer va a ser guardar. Ya. Voy a guardar aquí. Vamos a sacarlo para el próximo capítulo. Tranquilamente. Aquí mismo voy a grabar. Vale. Y nada. Pues ya. 21 partidas guardadas. Hemos avanzado un poco con Oyu. Un poquito con Yu, eh. No sabemos a dónde hay que ir. Pero bueno. Así que nada. Ya sabéis. Un like tan grande como el guante del teléfito. Suscribiros para más gilipolleces. Dejad en la cajita de comentarios lo que queráis. Compartid el vídeo y dadle a la campanita para que os avise en YouTube. Hasta adiós.